bueno tenemos que llegar al sector 1 a los entornos de cría así que hace un frío de la leche esta música de drama otro tanque de misilitos nos ha marcado que era por aquí, así que vamos por aquí y nos vamos en ascensor no hace falta jugar los juegos anteriores como para ver qué esa copia nuestra tiene bastante más potencial que nosotros es normal que el ascensor se apare al final y no al principio, o a medias, espero no quedarme nunca a medias vayamos al sector 1 de unos seis sectores que veo que hay no se los toméis como fases, son distintos sectores simplemente habrá que ir de uno de un lado a otro siempre, no es el 1, luego el 2, luego el 3, no, no el ascensor principal se ha quedado sin luz, lo han rotido, estará inoperativo por un tiempo un agente desconocido, para nosotros no, está actuando, no es humano porque tiene que ver con el X el X, el X ha invadido los estabilizadores atmosféricos que altera el clima, el clima a sus necesidades hay que limpiar los 5 estabilizadores, conductos de ventilación de toda la vida así que nos llaman para limpiar, somos los vedeles, está muy guay el inicio de todos los sectores contiene una sala de navegación, una de guardado y una de recarga si nos encontramos mal, pues tendremos que volver aquí la ciudad de hoy siempre nos da un mapa inicial por el cual seguir, para no ir a ciegas ya que esta estación es nuestra, nos estamos investigando que por cierto, no hace falta ir matando todo lo que veamos, podemos saltárnoslo fácilmente aunque claro, que podiendo hacer... eh... eh, 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 no, fuera, fuera, fuera fuera anda, que la que has liado y se está multiplicando, eh bastante... mira, mira, mira vaya, está bastante bien protegido pues hola se ha estabilizado bastante rápido, eh a ver, nos quedan 4 segundo tutorial si dejas varios equilibres pueden convertirse en uno aún todavía más poderoso eh... importante recogerlos siempre porque nos pueden putear mucho eh... primero, aquí para para salta, salta es un premio eh, eh, ah, ah es que olía, eh quedan 3, genial a ver... siguiente a ver... siguiente estos enemigos nuevos que los podemos ignorar fácilmente, eh ni problema eh... que cojones os presento los piratas espaciales los malotes de de la saga Metroid roban, asaltan, matan, hacen de todo menos, menos bueno bien, bien eh... no voy a tocar eso, vale se ve que es rojo o sea, que es malo salen burbujas lo cual indica que está ardiendo vamos a ignorar un poco estos son muy poderosos en el agua vamos más lentos quedan 2 me gusta como de fondo salen criaturas pero esas son naturales esas del fondo estas son criadas por el X devuélveme mi vida devuélveme mi vida devuélveme mi vida eh es que ese ruido no me ha gustado mucho me pregunto como se agarrara si su brazo es un cañón vale, solo queda uno vaya, que mala suerte uff 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 hay veces que simplemente se largan no siempre vuelven a a convertirse según lees, va fuera parisa bien cuelos puertas que sólo se abren en un sentido que así volvemos a entrar vale a veces es obligatorio que se hagan eso no tenemos salida así que cuando hay salida la creamos vaya qué mala suerte Fuera, va Ay, Dios mío Es que tiene que recuperar muchas habilidades No está acostumbrada Ahora ¿Vale? Ya sabéis lo que eso significa Salas de recarga artificiales Muy artificiales Bueno, sigamos nuestro camino Punto de guardado Tampoco hay que tirarse aquí siempre Siempre nos quedará esto Alá, llenos Eso significa que hay jefe Así que, bueno, a ver ¿Qué pasa? Como los antiguos Cuidado, cuidado, cuidado Eso Fuera Alá, esto no lo hemos encontrado de cara Rayo recarga recuperado Genial Podría estar así, ¿vale? O sea, podría jugar al Omega Man De ir así todo el rato Pero no quiero rayaros con el ¿Vale? Así que Jovar internet Más normal A ver Hijos de Dios ¿Por qué tanta gente se queda clavada aquí? ¿No veis nada raro aquí? ¿En serio? Hay mucha gente Se queda clavada No sabe qué hacer En serio Hay que fijarse un poco más En el entorno Vale, tú Fuera Ala Pues ya está Se acabó el problema Ya vamos un paso por delante De la X Que siempre hay Siempre hay puntos de guardado Antes y después de los jefes Lo que a veces también hay Algún que otro secretillo por aquí Esto no se explica En los juegos no viene Me parece que ni siquiera vienen los manuales Esto se aprende Y en Super Metroid Te lo enseñan De una forma muy secretilla Apoyarse en una pared Y saltar de dirección en dirección No es fácil Puede costar varios intentos Pero Sobre todo Si vuestro mando es una mierda Como lo es el O si sois gilipollas ¿En serio? ¿En serio? No es fácil Y he conseguido Un tanque de misilitos más Esta es una buena forma de conseguir secretillos Ahora que hemos conseguido nuestro rayo recarga Pues somos ya más poderosos Esto es otro 10% Demoledor Volvamos, volvamos Quitad, escoria Puerta verde, no se puede pasar Puerta azul, no se puede pasar Vida totalmente recargada Eh, partida guardada Bueno Que hemos cumplido la misión Exacto Ha conseguido llegar a otros sectores Más concretamente en el sector 2 El TRO El hábitat tropical muestra anomalías Y sospecho que el X ha llegado hasta allí Con la ayuda del saboteador desconocido Sea lo que sea una cosa Puede que también esté en TRO Así que dirígete hacia el lugar Y tenemos que acabar con esto Ha quedado claro Me alegro De instrucciones en TRO Habrá que ir a TRO ¡Gracias por ver el video!